Hoy voy a preparar dos salsas picantes de ají chombo deliciosas. Comencemos. Para nuestra salsa de ají chombo, vamos a utilizar de 15 a 20 ajíes. Vamos a lavarlos. Vamos a dejar que se escurran y ahora seguimos. Para hacer esta salsa, es mejor que nos pongamos nuestros guantes, porque este ají pica bastante. Vamos a cortarle la parte de atrás. Partimos en el medio. Si usted no lo quiere tan picoso, usted le quita bastante semillita. Si usted lo quiere bastante picoso, se lo deja. Solamente le vamos a dar un corte a la mitad. Hacemos lo mismo. Partimos en el medio y seguimos. Vamos a utilizar cúrcuma fresca. Vamos a utilizar este pedazo. Vamos a partirlo en rebanaditas, porque esto va a ir al procesador. Si usted no tiene de este tipo fresca, usted puede utilizar esta y le pone una cucharadita. Ya he cortado nuestro ají chombo, igual se le puede decir ají habanero. Vamos a ponerlo en el procesador. También lo pueden poner en una licuadora. No hay ningún problema. Vamos a agregarle una cebolla picadita. Una cebolla grande. Aquí tengo el cúrcuma en pedacitos. Vamos a licuar. Paramos y vamos a ir bajando un poco. Vamos a cerrar. Yo le voy a agregar una taza de vinagre blanco. Voy a ir poniéndoselo poco a poco. Voy a ponerle una cucharadita de sal. La sal va al gusto. Yo le voy a poner una cucharadita. Le voy a agregar tres cucharadas de mostaza. Si usted no tiene este tipo de mostaza, le puede poner mostaza en polvo. También queda muy bien. Vamos a tapar. Y seguimos moliendo. Voy a agregarle media taza de agua. Y seguimos batiendo unos segundos. Vamos a envasarlas. Para embotellar, vamos a poner estas botellas de vidrio. Ya yo las puse a hervir por 10 minutos. Ahora voy a utilizar un embudo. Y vamos poniendo nuestra sal. Vamos a hacer un encurtido. Voy a ponerle la mitad de una zanahoria. La he partido en bastoncito de esta forma. Le voy a poner una cebolla en juliana. Puede ser cebolla morada, cebolla blanca, amarilla. La que usted tenga en casa. Esto queda delicioso. Se lo vamos a poner. Le he puesto a calentar agua. He dejado que hierva un tercio taza de agua. Vamos a colocar nuestra cebolla. De esta forma. Y le vamos a poner un diente de ajo grande. Y lo vamos a partir. Si no tiene grande, le puede poner dos pequeños. Aquí yo se los pongo. Le voy a poner un poco de ají chombo. Le he puesto rojo y le he puesto verde. Vamos a ponerle a nuestra agua media cucharadita de sal. Y vamos a revolverlo. Y vamos a agregar media taza de vinagre. Le agregamos el agua aquí. Ahora se lo vamos a poner acá. Y vamos a dejar que esto se fermente. Lo cerramos. Y hacemos esto. Y vamos a tener otra salsa. Aquí tenemos dos ricas salsas picantes. La podemos utilizar cuando hacemos barbecue. Cuando hacemos unos tacos. Ahora que es el 5 de mayo. Vamos a disfrutar mucho con estas salsas deliciosas. Ya usted sabe. Si le gustó este video, dedito arriba. No olvide buscarme en mis redes sociales. Para Classroom. Ta vasto. Laримa. 3 de room. Y ya usted se es. Y ya usted está. Estamos viendo über capitalism. Hasta la brechan. ошuñe. App ratito. Vamos a ver予 muitas. En Deldar. Vamos a verhes. Ya usted va. Hasta la brecha. Jesús. Eh... An prochain manga. Ya usted va a hacer. rápida. Gracias por ver el video.